El poleman del DC Pista Mouras, Gaspar Chansar, con récord de circuito incluido. Contanos cómo estaba la pista y se influyó en este tiempazo que hiciste para quedarte con la pole. Sí, qué tal. Bueno, buenas tardes para todos. Agradecido, la verdad que muy contento, muy contento con el funcionamiento del auto, con el trabajo de todo el equipo, que bueno, lo veníamos demostrando desde los entrenamientos ya, y bueno, solo queda de parte mía cerrar una buena vuelta, que bueno, eso es lo que hicimos. Bueno, se va a generar una tensión, porque venías muy bien en los entrenamientos, pero la hora de la verdad era la clasificación. ¿Se genera en el piloto una cierta tensión cuando va arriba del auto? No, seguro, seguro, obviamente. Pero también una parte de seguridad te da saber de que tenés un buen auto, contás con un buen equipo, y bueno, solamente queda hacerlo a la hora de clasificar, que bueno, gracias a Dios lo pudimos hacer. Pero como te digo, es también parte de todo el equipo, el trabajo que hicieron, también el trabajo de ayer en todos los entrenamientos, pero no, muy agradecido con todo ello. La supremacía de la marca, ¿no? De Doge, que está muy firme. ¿Cómo te ves para mañana en la serie, con la pista fresquita, no? A la mañana van a largar primeros ahí, y bueno, eso también puede influir, ¿no? No, sí, sí. Sí, obviamente la marca muy bien, está muy bien posicionada. Nosotros quizás quedamos un poco atrás en el campeonato, debido a fechas que no pudimos estar presentes o por abandonos. Pero bueno, mañana me veo muy bien, funcionamos también muy bien con la goma vieja. Eso nos da un hincapié a que vamos a tener un buen ritmo, que bueno, me veo con muchas expectativas. Lo mejor para mañana, Gaspar, compartimos el fin de semana. Gracias a vos, un abrazo grande.